Ambar el amor y comienza tú Le he dado un bocadillo en mortadela y ahí se ha quedado, morado ¿Decorda, Frank? Ojo de que está entrenado por el ejército en una vietnamita, eh Claro, los españoles nos dicen eso y los españoles decimos Pues falta que tú Si no lleves Si no lleves